Música Letanías de la Divina Misericordia El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma que duda escuche estas consideraciones sobre la divina misericordia Y se haga confiada Misericordia Divina que brota del seno del Padre, en ti confío Misericordia Divina, Supremo Atributo de Dios, en ti confío Misericordia Divina, Misterio Incomprensible, en ti confío Misericordia Divina, Fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío Misericordia Divina, Insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío Misericordia Divina, Misericordia Divina, Fuente de milagros y maravillas Misericordia Divina, que abarca todo el universo Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia Misericordia Divina, en el Sacramento del Santo Bautismo Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor Misericordia Divina, que infunde esperanza Perdida ya toda esperanza Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que, en momentos difíciles No nos desesperemos, ni nos desalentemos Sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Oh, incomprensible e impenetrable misericordia de Dios ¿Quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh, supremo atributo de Dios Todopoderoso Tú eres la dulce esperanza del pecador Ave María Purísima, sin pecado concebida 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 Bénédicta tú en Mónieribús Ave María Purísima, sin pecado concebida